Música Pensó horas como tú que da muy pocas bien No supe desde el día que yo me conocí Yo que besé bastante otras pocas bien Ninguna como tú me hizo feliz Me gustas porque eres diferente, amor Hasta yo mismo he comprendido a mi mente Eres muy especial e inteligente Me gustas porque me haces sentir bien Eres mi vida, mi vida, amor Mi vida, estoy muy orgulloso de ser tú Estando entre tus brazos yo me agullo Eres mi vida, mi vida, mi vida, amor Mi vida, en toda la extensión de la palabra Eres mi buen amor y más que amiga Me encanta que estés de mí enamorada Que sueño tú, que sueño tú me hable encontrarte En mi camino, en mi camino Me dio hasta la impresión de que en mis sueños Bastantes otras veces yo te vi Dios quiera que esto no se acabe nunca Que juntos continuemos siempre así Que suerte tuve a verte amarte Que suerte tuve a reencontrarte En mi camino, en mi camino Me dio hasta la impresión de que en mis sueños Bastantes otras veces yo te vi Dios quiera que esto no se acabe nunca Que juntos continuemos siempre así Debería vivir, vivir, vivir Dios quiera que esto no se acabe nunca Gracias por ver el video Gracias por ver el video